Estás viendo Ventana TV. Somos educacional, inspiracional y bilingüe. Estamos contigo 24 horas al día, 7 días a la semana. Somos una red de canales de antena digitales. Con canales digitales de antena en Fresno, 31.10. Bikersfield, 34.10. Las Vegas, canal 26.6. Rino, Nevada, canal 7.7. Atlanta, Georgia, canal 26.7. Pocatelo, Idaho, canal 31.13. Phoenix, Arizona, 50.7. Y también somos el canal 16.15 en San José, California. También Radio Ventana, canal 104.3 FM en Bayola y Kerman, California. También cubrimos todo el mundo en VentanaTV.com Somos un ministerio sin fines de lucro de la red del ministerio Ventana del Cielo y ministerio Sorroy de la Garza. Si deseas ayudarnos con la gran tarea del evangelismo digital, envía tu donación a VentanaTV, P.O. Box Mail, Sanger, California, 93657. También puedes hacer una donación marcando al teléfono 877-636-9061 y escoge la opción para hacer donación. También puedes hacer tu donación yendo a VentanaTV.com y marca el botón que dice, Clic aquí para donar. Busca en la parte baja de la página y presiona el botón que dice, Clic aquí para donar. También puedes usar uno de estos códigos QR de casa, selle o Paypal para fácilmente hacer tu donación. Estamos contigo 24 horas al día, 7 días a la semana. Gracias por ser parte de la familia VentanaTV, gracias por sintonizar y de parte de todos nosotros, gracias por ser un dador alegre. Somos VentanaTV. Somos más que un canal, somos una red de canales y somos más que una red, somos familia. Bienvenido a tu VentanaTV. Bienvenido a tu familia. Gracias por ver el video.